Muy buenas chavales, atentos a la noticia de última hora que está saliendo ahora mismo en redes María Patiño está amenazando, denunciando, comunicando, no sé cómo decirlo que todas las noticias que están saliendo digitales sobre ella, que van a tener graves consecuencias es decir, está anunciando a los medios digitales, los políticos digitales o incluso a los youtubers que va a tomar acciones legales en contra de las noticias que considere que son falsas que bueno, por supuesto yo creo que lo que es falso hay que denunciarlo pero otra cosa es la crítica social a lo que ella hace en televisión que a veces es muy peligroso el cómo se pone en contra de lo que dice la justicia a veces también choca mucho su cambio de criterio de opinión porque una persona esté contratada por una productora y es normal que la gente salte y haga vídeos, sinceramente y a veces también pone unas cosas en las redes que es normal que también la gente tome medidas yo creo que va sobre todo por una cuenta que se han creado de María Patiño Parody o algo así que están parodiando cómo es la vida de María, ¿no? como diciendo lo que tendría que decir realmente es una cuenta que, bueno, hay gente que se ríe y hay otra gente que no a mí no me gustan las cuentas que se crean para atacar a una persona nada más, también os lo digo pero bueno, a lo mejor van a poner las cosas comentad, opinad, dadle a la que el vídeo, suscribirse un beso enorme y chao chao ¡Gracias!